Hola, soy Eduardo, tu profesor de español en el curso de Español Lengua Extranjera de YouthBet, 5 puntos en el Colegio Kugel. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase invertida número 2. He aquí. El tema es El galán imperfecto, un poema de Nicanor Parra. Y una vez que hayan ustedes estudiado el poema de acuerdo a lo que les presento en este libro virtual, les pediré que entreguen un trabajo. Vamos a ver de qué se trata el libro y la clase. El tema es El galán y El galán imperfecto. Podrán ustedes ver una definición del término, acceder a algunas imágenes relacionadas con El galán, ver una poesía. Les pediré que imaginen la escena, estudiarán acerca de Nicanor Parra, aprenderán un poco acerca de Chile y tendrán que ustedes responder a unas preguntas, las cuales se encuentran tanto en este libro como en la tarea que les he encomendado. ¿Cómo pueden ustedes ver en los contenidos del libro? Les recuerdo que una posibilidad es apretando aquí, en cada uno de estos enlaces, y la otra aquí, lo cual los lleva a ustedes al siguiente capítulo. Y aquí pasé al primer capítulo, acerca del galán imperfecto y el significado de la palabra galán. Podrán ustedes leer lo que escribo aquí, pensar, escribir de acuerdo a lo que propongo. Tienen aquí, en el siguiente capítulo, una definición de galán, de acuerdo a una fuente en internet que les proporciono. Podrán ver ustedes también imágenes de galanes, y pensar si esta imagen se corresponde luego con la que nosotros tenemos. Haciendo clic aquí, pueden ustedes abrir esta carpeta en una nueva ventana, o en un... y ver, ver los contenidos. Tienen aquí la poesía. Les he propuesto dos cosas. Una posibilidad es leerla solo ustedes. Si así lo desean, pueden escuchar mi lectura de la poesía haciendo clic aquí. Esto los llevará a una página llamada Vocaroo, la hablo aquí en otra ventana, para que puedan ustedes ver qué es lo que sale. Apretando, en esto les llega a Vocaroo, y pueden escuchar la poesía. El galán imperfecto, de Nicanor Parra. Una pareja de recién casados se detiene. La otra posibilidad, por supuesto, es escucharla apretando aquí, lo cual les abre un archivo de sonido que les permite escuchar la poesía leída. Intentemos ahora abrirlo una vez más. Aquí está. El galán imperfecto, de Nicanor Parra. Una pareja de recién casados se detiene delante de una tumba. Como ven, tienen dos posibilidades para escucharlo, pues si una no funciona, siempre podrá funcionar la siguiente. Tienen aquí también una invitación a describir o aún mejor dibujar la escena del poema. Pueden aprender aquí, en el siguiente capítulo, un poco acerca de Nicanor Parra. La fuente es el Instituto Cervantes. Y una serie de preguntas. ¿Qué significa ser un antipoeta? ¿Qué significa para Nicanor Parra ser un creador de antidiscursos? ¿Qué es un antidiscurso? Les pido que vayan ustedes a averiguar eso. De ello hablaremos en clase. Tienen luego las preguntas que les hago. Que les solicito que contesten. Pueden ver aquí. Pasemos a las preguntas. Y luego pueden ustedes acceder a un video o más incluso sobre Chile. He aquí algo sobre Chile que he creado yo. Pero también los invitaré a ver esto en YouTube. Otros videos sobre Chile en YouTube para aprender acerca de este hermoso país de habla hispana. Volvemos a nuestra clase. Y aquí el trabajo que tienen ustedes que entregar la semana que viene. Podrán ustedes entregármelo a mí personalmente. O si lo escriben, pueden ustedes enviarlo por medio de la plataforma. Soy consciente de que es difícil escribir en español utilizando el ordenador Jack Snet. Tenemos el problema de las señas y de los acentos. Así que pueden ustedes escribirlo y entregármelo. O pasarlo por un escáner y dármelo. Muy bien. Gracias. Nos vemos en la clase. Adiós. 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 Adiós.